Hacemos productos con nuestras manos porque es más importante tener todo controlado, todos los pasos que hacemos para obtener una calidad muy alta. Nuestros productos son todo artesano, frutas y verduras de aquí de la isla. Enseñamos a los clientes la producción por entrar a la cocina y todo está transparente. Eso es más importante para nosotros, que los clientes saben exactamente qué usamos, no hay secretos.